Yo que estoy Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa Y los árboles sin flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Que van a flor de agua a su canta No ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles Trasnochados espireles Encarnados con patrí Cuidado el aparejo que se chavó Quizás este enganchado se huir Me ganaste gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Música Salta juguetón algún dorado Espejismo de oro y plata En la magia del verano Toque de misterios en el río Cuando llega sobre el eco Cabalgando un alarido Suena la cortana en chamalé Paso de la patria guaraní Y cantar en suma es el oponente Si usted nunca fue corrido